Quienes acudieron al evento pudieron disfrutar de bebidas, ricos postres y las tan esperadas, piernas de pavo. Todo esto gracias a la bondad del señor Joe Salem, quien decidió hace 76 años que aquellos que no pueden disfrutar de una cena lo hagan como en familia. Porque tenemos que darle gracias a Dios que nosotros tenemos algo para comer, pero a ellos también necesitamos darles algo de comer porque hay mucha gente que no tienen de comer, ¿me entiendes? Desde que el señor Salem falleció, Silvia Dancer decidió ayudar en este evento y ahora es ella junto con los organizadores y los más de 100 voluntarios quienes hacen de este día un día más especial. Necesito quedarle para atrás a mi gente, a todos en general, a todos porque es día de gracias y todos los días son de gracias, solo que por eso yo quiero hacerlo, ayudarle a la gente. Un día que según Juan Vega, quien ha participado durante los últimos 10 años, dice se hace muy especial, ya que le ha dado el privilegio de poder dar gracias por todo lo que ha podido cosechar durante el año, acompañado de amistades que ha hecho y su familia. Pues en todo, estoy muy agradecido en todo por el año, los beneficios, las bendiciones y todo. Un evento que más de reunirse para dar agradecimiento, cosechan grandes amistades que nacen en eventos como estos. Por el convivio, el compañerismo y el ambiente bonito. Organizadores dicen que ellos recibieron 500 invitados a su ya tan reconocida cena de acción de gracias. Ellos dicen que ellos esperan que estos números aumenten aún más el próximo año. Esto es todo de mi parte, regreso al estudio.